Un cortocircuito en el sistema eléctrico fue la supuesta causa que originó las llamas de un voraz incendio que redujo a cenizas una vivienda en el barrio Jorge Dimitroc, exactamente del colegio Cristo Rey, cuatro cuadras abajo, una cuadra hacia el sur en Managua. El fuego se propagó rápidamente pues estaba construida de madera y dentro había colchones y poroplas, avivando así las llamas, según el propietario Jorge Ulises Barrera Morales, de 60 años. Me estaba sentando cuando oí que se disparó el break, pero yo no sé cómo que me dijeron, andasomate, me levanté y estaba encendido el cuarto en mi hija y comenzó a aparecer por el colchón ahí porque ella duerme ahí en la parte esa de ahí al fondo y eso fue imposible, usted sabe que el cuartito era de tabla y había unas cosas de poroplas porque una de ellas hace decoraciones, eso fue lo que más propagó porque era un montón de poroplas que tenía mi hija ahí. Las palancas están aquí en entrada y mi esposo iba entrando en ese momento y le digo yo, mirá, le digo, están echando chispas, le digo yo, toditos los dispositivos, le digo yo, y comenzó a bajar las palancas toditos, nos fuimos al patio y los cuartos ya estaban encendiendo completamente. La oportuna intervención de los vecinos que usando baldes con aguas trataban de apagar las llamas y la rápida presencia de los bomberos evitó que el siniestro se propagara a las demás viviendas y que hubiesen personas lesionadas. No se propagó la respuesta de la población y los bomberos, fue oportuna porque estaba cerca además, entonces no hubo daños humanos que es lo más importante en estos casos, ya está controlado, se está trabajando con los compañeros de la policía y los mismos propietarios y después vamos a ver cuál fue la fuente de calor, cuál fue el origen para determinar la causa. En estas festividades de diciembre y fin de año, para evitar este tipo de incendios y tragedias, los bomberos realizan una serie de recomendaciones. Estamos trabajando en eso, principalmente en el tema de la pólvora, que no recarguemos lo que son las acometidas eléctricas, la famosa regleta, que hay veces ponemos varias cosas en una misma regleta, la recargamos, generamos un cortocircuito, que si vamos a salir de la casa la dejemos al resguardo de alguien, que apaguemos los fogones de leña, de carbón, de las cocinas, que tengamos cuidado, que no dejemos velador a la orilla de las cortinas, porque las cortinas toman fuego, o encima de la mesa, cuando termina la candela, pues lo que se queme la mesa, cuando vayamos a salir y hay que planchar que desconectemos la plancha, y todas esas cosas, pues nosotros creo que si actuamos de manera responsable, vamos a evitar una tragedia. Con cámara de Justin Morales, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.